En este vídeo os vamos a enseñar unas cuantas cosas que pueden ser muy interesantes para vuestra Onyx Cron. En primer lugar, vamos a mostraros cuál sería el procedimiento o los trucos para poder vaciar la presión del depósito de aire. Después también mostraremos cómo cambiar o ampliar el puerto de transferencia. Y por tercer lugar, también enseñaremos cómo instalar o modificar la regulación de la válvula que va dentro del depósito, la válvula reguladora. El primer paso para vaciar la presión que esté en el depósito, lo que interesa es de forma manual hacer unos cuantos disparos en vacío. En las carvinas PCP no hay ningún problema en disparar sin balín dentro. Cuando la presión del depósito ya está en torno a los 100 bares, podemos terminar de bajar la presión de una manera más rápida y sencilla. Porque si lo tenemos que hacer tiro a tiro, según va bajando la presión, cada vez cuesta más. Hay que pegar más disparos. Entonces, de la manera que vamos a mostrar ahora, se consigue bajar la presión a cero muy rápidamente. Lo primero que debemos hacer es sacar los tornillos para separar la madera, que está aquí y aquí. Ahora ya tenemos la madera separada del cuerpo. Es una buena costumbre tener una bandeja para ir dejando todos los tornillos para que no se pierda nada. Ahora, para quitar la presión que está en el depósito, debemos sacar este tornillo Allen y este para poder retirar esta tapa. Ya tenemos la tapa fuera y hemos quitado también el muele. Una vez desmontada la tapa, tendríamos que conseguir una pieza de un trozo de tubo de acero o algo que nos permita colocarlo dentro para después colocar la tapa. De esta manera, colocaremos la tapa, colocaremos los tornillos y con este tornillo que da presión al muelle, lo que haremos es apretar esta varilla contra la bávula. De tal manera que poco a poco iremos dándole hasta que oigamos un poquito de aire saliendo por el cañón, lo que nos está indicando que ya se está vaciando la presión del depósito. Ahora que ya tenemos otra vez puesta la tapa, con un destornillador plano iremos apretando poco a poco hasta que hagamos tope en la barra y a partir de ahí empezaremos ya a atornillar con un poco más de fuerza, pero muy despacio hasta que empecemos a oír el aire saliendo. Dejamos que vaya saliendo el aire poco a poco. En este proceso para vaciar el aire le damos muy poco al destornillador, poquito a poco, no dejamos que el aire salga de golpe, porque en la salida del aire del depósito lo que provoca es un enfriamiento importante del depósito. Ahora, antes de seguir, conviene dejar templar otra vez el depósito para que se ponga a temperatura ambiente, ya que las juntas interiores sufren o contracción o dilatación, entonces es mejor dejar que se temple otra vez 5 o 10 minutitos para luego seguir. Ahora podemos proceder otra vez a sacar la pieza metálica y la tapa. Bien, en esta primera parte del vídeo ya hemos visto cómo vaciar la presión de aire del depósito. Este mismo procedimiento lo podemos aplicar para los modelos Onyx Arco y Onyx Bulk. Si no dispones de una pieza de acero exacta que te permita poner la tapa e ir apretando, puedes utilizar una varilla, aunque sea un poco más larga, y hacer lo siguiente. Se coloca y aunque sobresalga, lo ponemos en la mesa y apretamos con fuerza y con cuidado, vamos apretando para que se vaya vaciando la presión de aire. Lo siguiente que vamos a mostrar en este vídeo es cómo acceder al puerto de transferencia, que está aquí, que es el que transfiere el aire del depósito al cañón. Para ello debemos desaflojar, desatornillar estos dos tornillos de aquí, este primer tornillo que está dentro del gatillo para poder acceder con una llave de Allen larga, poder acceder al tornillo de aquí. Entonces nos viene muy bien, primero quitar este tornillo para luego acceder al que está aquí debajo. Entonces tenemos, hemos dicho, tenemos estos dos tornillos, este para quitar este y por último este tornillo que está aquí. Si tu onyx cron es una monotiro, a lo mejor tendrás que retirar primero una plataforma, un carril para el balín. Entonces desatornillas la plataforma y accedes a este tornillo. Veis ahora, gracias a haber quitado este tornillo que sujeta el guardamontes, hemos quitado el tornillo que está aquí. Entonces ya podemos acceder al tornillo que está adentro. Bien, ahora que tenemos ya todos los tornillos fuera, lo único que nos queda es retirar este soporte que une el depósito y el cañón. Y al separar estas dos piezas es donde aquí nos aparece el puerto de transferencia, que es esta pieza de nylon que tiene un agujerito. Entonces este es el agujero que debemos ampliar si queremos que haya más paso de aire, por lo tanto más potencia. Cuando ampliemos el agujero o cambiemos el puerto de transferencia, debemos fijarnos en que estas juntas estén bien en buen estado y bien limpias. Entonces, en este caso nosotros, en vez de ampliar esta pieza de nylon, lo que vamos a hacer es sustituirla por otra pieza de latón con un agujero mayor. Esta es la pieza, el puerto de transferencia que nosotros vamos a usar, a que le tenemos que colocar las dos juntas. Una vez colocado el puerto de transferencia, podríamos, si solo quisiremos hacer eso, colocar otra vez una pieza encima de la otra y colocar nuevamente todos los tornillos y el soporte. Ahora en este vídeo no vamos a montar la carabina todavía, porque vamos a mostrar cómo sacar, cómo desconectar el depósito y acceder a la válvula reguladora o cómo instalarla. Para que no se nos pierda buen sucio el puerto de transferencia, lo retiramos y lo dejamos en la bandeja. Como hemos dicho entonces, ahora vamos a enseñar cómo sacar el depósito para poder acceder a la válvula reguladora que está aquí dentro, en esta parte. Para ello simplemente debemos, el tubo es un tubo que va roscado, con dos manos desenroscar el tubo completamente. Tal vez para que no nos patine mucho el tubo es aconsejable utilizar unos guantes de goma, que nos ayudan a sujetar muy bien el tubo y desenroscarlo. Bien, ahora ya tenemos separado lo que es el depósito, que es un tubo de titanio totalmente hueco y tapado. Por el manómetro y la válvula de carga, pero de ahí a ahí, es un tubo totalmente vacío, en el que nos aparece la válvula reguladora. La válvula reguladora es esta pieza de aquí. A veces lo que nos puede pasar es que al desenroscar el tubo, la válvula se nos vaya, porque esto también está enroscado aquí, está roscado, entonces al desenroscar la válvula se va soltando y se nos queda aquí dentro metida. Y claro, por aquí no podemos acceder. Entonces lo mejor es, con una llave o con un destornillador, pasarlo por aquí y desatornillar totalmente esto, para dejar esto vacío. Bien, ya hemos separado, hemos desenroscado la parte superior del depósito. Es importante que hagamos una marca o nos fijemos cuál es la parte de la punta del depósito y la parte de la base donde va la válvula, porque el hueco interior no es exactamente el mismo. Mira, nos viene muy bien también este vídeo, porque así veis cómo está junta. Probablemente, por la diferencia de temperatura, al vaciar rápido el depósito o por fricción, pero se nos ha deteriorado. Ha quedado dilatada y no va a sellar bien. Entonces, cuando os pase esto, hay que reemplazarla. Se quita y se coloca otra. Aquí tenemos una junta nueva. Es siempre muy recomendable hidratar bien con grasa de silicona todas las juntas, de tal manera que se mantén mejor con el paso del tiempo y evita que se reseque. Colocamos la junta. Y ya tenemos otra vez una junta colocada. Y esta la tiramos. Bien, pues hemos sacado la punta del depósito para que veáis que es un tubo totalmente hueco, pero lo hemos hecho para enseñaros cuál sería la manera de sacar la válvula reguladora si se nos ha quedado atascada en el interior del depósito. Entonces, si esto os pasa, como hemos sacado el tapón de aquí, podemos coger el tubo y con una varilla lo meteríamos y golpearíamos con fuerza hasta conseguir empujar la válvula para que nos saliera por aquí. Bien, ahora vamos a montar otra vez el tapón del depósito para dejarlo ya instalado. Bien, vamos a seguir ahora con la cuestión de la válvula. Vamos a sacarla para que veáis cómo os encontráis la carabina si vuestra carabina no tiene válvula reguladora. Vamos a desmontar esta. Cuando desmontemos la válvula, si aflojamos por esta primera tuerca, separaremos esta parte de la válvula de esta. Entonces, nosotros nos interesa separar de ahí para adelante. Entonces, tenemos que aflojar este. No solamente este, sino este directamente y así sacamos toda la válvula. Si este se nos separa, no pasa nada. Aparecerá una tuerca y una junta. Una rosca y una junta. Pero bueno, directamente merece la pena aflojar esta tuerca para separar completamente la válvula. Y ya tenemos separada la válvula. Entonces, si tu carabina no tiene válvula y tienes que instalarla, la válvula que recibes es esta pieza. Y cuando desmontas el depósito te aparece este. Esta misma pieza. Lo único que aquí tendrás tú una tapa que sujeta al muelle. Entonces, si ese es tu caso, retira esa tapa, deja el muelle aquí colocado e instala la válvula. La válvula, en este caso, podemos ver también cómo al aflojar, al separar el depósito, se nos ha deteriorado un poquito la junta. Entonces, siempre es mejor, porque no vale nada, retirarla y cambiarla. Vamos a poner una junta nueva. Hidratamos bien la junta con grasa de silicona. Y ya podemos colocarla en su sitio. Ya la tenemos colocada. Un detalle. Si tu carabina no tiene válvula y se la vas a colocar ahora, tú recibes, como te he dicho, como os he comentado, recibes esta válvula. Y verás que en el depósito, al desenroscarlo, aquí aparece una junta. Entonces, cuando instalas la válvula reguladora, esta junta la quitas, porque ya no tiene sentido. La que está sellando el depósito es esta de aquí. Esta la retiramos. Si por el contrario tenemos la válvula reguladora y queremos quitársela, desmontamos la válvula y esta junta, o una igual, la deberíamos poner aquí, para que sellara el depósito. Entonces, ya hemos visto la válvula, hemos cambiado la junta. Y esta tuerca es la que nos da la mayor o menor regulación de bares en el interior de la válvula. Entonces, un pequeño tornillo. Cerrando el tornillo un cuarto de vuelta, podemos reducir en torno a 10 julios. Entonces, con poquita variación, aumentamos o disminuimos mucho la potencia. Recuerda que en España, la potencia máxima permitida para la cuarta categoría son 24 julios. Puedes aumentar más de potencia si vas a ir a otros países donde se permita, o si pides una licencia especial de armas de más de 24 julios. Bien, pues ahora, una vez explicado cómo se desmonta la válvula o dónde está alojada, pues vamos a proceder a montarla de nuevo. Ahora ya tenemos la válvula reguladora otra vez sujeta, enroscada. Colocaríamos el depósito y lo enroscaríamos hasta el fondo, para terminar de montar lo que es el depósito con la válvula y el gatillo. Ahora que ya tenemos el depósito montado, nos quedará unir otra vez el bridge con la base del gatillo y el depósito, colocando correctamente el puerto de transferencia. Tener en cuenta que el cerrojo tiene que estar a tope para que esta pieza quede por delante de esta. Entonces, teniendo el cerrojo para delante, no hay ningún problema. Y ahora colocamos el puerto de transferencia en su sitio. Este es el puerto de transferencia, con una junta por cada lado, bien limpio, y lo colocamos en su sitio. Y montamos las dos partes, atornillando los tornillos de aquí, de aquí, de aquí y de arriba. Una vez ya tenemos montadas las dos partes y bien atornillado, tenemos que fijar que el tornillo que va aquí arriba, que se parece mucho a los que van aquí, pero este tiene la cabeza un poco más fina para que no sobresalga nada y así cuando ponemos el cargador se desliza perfectamente y no molesta. Entonces es un detalle que hay que fijarse. Una vez está esto montado, podemos colocar otra vez el soporte y proceder a montar la madera. Aflojando estos dos tornillos y este tercero, podríamos sacar el cañón simplemente empujando. Habría que sacar estos tornillos Allen. Son dos tornillos Allen que sujetan el cañón, en unos orificios, unas marcas de sujeción, y este que aprisiona esta pieza. Esto es muy cómodo porque si en algún momento hay que cambiar alguna de las juntas tóricas, se afloja totalmente el tornillo y se saca la pieza para cambiar la junta tórica. Lo mismo pasa con el cañón. Aunque esta pieza directamente, este tornillo directamente no sujete el cañón, sí conviene aflojar bien los tres tornillos para que el cañón se pueda sacar. Pero primero en la Onyx Crone, lo que primero que hay que hacer es sacar la funda. Vamos a mostrar cómo se saca la funda para que lo veáis. Para desenroscar la funda no hemos aflojado este tornillo Allen, porque si lo aflojamos, la funda es verdad que va a correr entera, se va a deslizar hasta aquí, pero al encontrarse con esta pieza, esto nos va a impedir sacar la funda. Con lo cual lo primero es desenroscar la funda, sale entera, y ahora ya si queremos podemos aflojar este tornillo Allen y retirar esta pieza. Para colocar la funda hay que hacer otra vez lo mismo, colocarla y enroscar hasta el final y ya está. Quedaría la funda montada en el cañón. Ya tenemos todo otra vez colocado. El siguiente paso sería colocar el muelle y la tapa del muelle para el martillo. Tener en cuenta que esta pieza que va al fondo es la que da un buen soporte al muelle. Entonces lo colocamos. Ahora no nos deja tirar más para abajo porque seguramente tendremos que accionar el gatillo. Ahora sí. Y ahora ya atornillamos la tapa. Ahora solo nos queda volver a colocar la madera y ya tendremos la onyx cron totalmente preparada. Y ya tenemos la madera montada y todo preparado para... Podéis disfrutar de nuestra PCP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!